¿Qué tal raza? Es para invitarlos a un torneo relámpago de básquetbol Sierra Juárez que se estará llevando a cabo en San Ildefonso, Villalta, este lunes 23 de enero. Así es que quedan cordialmente invitados de parte de la Autoridad Municipal, Comisión de Festejo y el Pueblo General. Pues vamos a dar saludos al amigo José Cuevas, más conocido que Moncabacho, el patrocinio de los premios. Saludos cordiales. Con motivo de la festividad, en honor a nuestro santo patrono San Ildefonso, la Comisión de Festejo del Templo Católico y Pueblo en General de San Ildefonso, Villalta, convoca a todos los equipos de la Sierra Juárez a participar un torneo de básquetbol representativo Sierra Juárez, el cual se desarrollará bajo las siguientes bases. Junta previa. Se llevará a cabo el día 23 de enero a las 9 de la mañana en el lugar que asigne la comisión. Lugar y fecha. Los encuentros se realizarán en diferentes canchas de la comunidad el día 23 de enero de 2023. Categoría. Libre varonil representativo Sierra Juárez. Uniformes. Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados y con números visibles. Reglamento. Se aplicará el reglamento en vigor FIBA. Arbitraje. Estará a cargo de árbitros oficiales designados por la comisión de festejos. Premiación. Se premiarán los tres primeros lugares. De la siguiente manera. Primer lugar, 10 mil pesos. Segundo lugar, 7 mil pesos. Tercer lugar, 5 mil pesos. Premios donados por el C. Josué Osogueda Cuevas. Agradecemos tu puntualidad para que disfrutemos juntos antes que se cierre las inscripciones. San Ildefonso Villa Alta los recibe con los brazos abiertos.